HCH felicita a los cumpleaños de este día. Saludamos a Doña Olga Raudales hasta la ciudad de Juticalpa ya que hoy está de manteles largos. La saludan sus hijos, su esposo y toda la familia y también sus nietos. Feliz cumpleaños a Keren, la chiquitina de la casa. Te deseamos un feliz cumpleaños princesa hermosa de parte de tus abuelos, tu tío y toda tu familia. Te deseamos que Dios te bendiga. Muchas felicidades para Aby, Noemi y Contreras López de parte de toda la familia. Hoy que celebras 20 años, te saludamos. Muchas felicidades a la cumpleañera de la casa. Ella es Gloria Celaya. Te deseamos que la pases de lo mejor. Un día como hoy, nació Evelyn Lisset Matamoros Posadas. Te deseamos un feliz cumpleaños de parte de toda la familia. En especial de parte de tus padres, Telma Posadas y Francisco Matamoros. Te saludamos Evelyn y te deseamos un feliz cumpleaños. Queremos saludar en este día tan especial a Michelle Lara, de parte de toda tu familia que te ama. Te deseamos que la pases de lo mejor. Muchas felicidades a la sobrina consentida de la casa. Hasta Tegucigalpa, hoy que celebras 3 años. Te saludamos Jimena, Natalia, Manueles Gómez. Te saluda tu tío, tu tía, tus primos desde San Pedro Sula. Te envían muchos besos y abrazos. El príncipe de la casa, Abdiel Turcios, hoy celebra su primer añito de vida. Te deseamos que Dios bendiga tu vida y que te haga crecer en esta turisabiduría. Este saludo va desde San Pedro Sula hasta Tegucigalpa. Saludamos a la hermosa Dina Linares hasta Dallas, Texas. De parte de tu amado Carlos Galvez. Y toda la familia, tu cuñada, tus tíos, primos y demás seres queridos. Te envían muchos besos y abrazos. Hasta Dallas en Estados Unidos. Que pases un feliz cumpleaños. Muchas felicidades a la bella Bonnie, Marcela, Cepeda. Te deseamos un feliz cumpleaños y que Dios te bendiga siempre. De parte de toda tu familia, amigos y seres queridos. Happy Birthday. Le deseamos a César Leonardo Mejía Cáceres. Que Dios bendiga tu vida. Te desea a toda tu familia. Felicitaciones. Queremos saludar a Iris Montoya Ramírez. Deseándole que cumpla muchos años más. De parte de todos sus seres queridos. Le deseamos, Iris, que sus metas se cumplan. Que sus sueños se hagan realidad y que hoy la pase de lo mejor. A todos los cumpleaños de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños.